Gracias a ti, Julio. Muchos saludos a todo el auditorio. Gracias, Manuel Gilantón, doctor especialista en asuntos educativos, académico del Colegio de México y director académico del portal Educación Futura. Pues la verdad, muy interesante lo que nos dice y creo que hay puntos y recomendaciones o sugerencias que vale la pena considerar. Y yo creo que es muy importante lo que dice. Vamos a serenarnos y a tratar de evitar que en esta discusión nos veamos como adversarios súbitos e impensados y que acusemos al que sí quiere ir de algo y al que no quiere ir de otra cosa. En este punto lo importante es el raciocinio y la posibilidad de que estemos atentos. Bien, pues estamos ya hoy lunes 16 de agosto. Vamos a avanzar ya en esta entrevista con nuestra compañera Jacaranda Correa. Ella es periodista y conductora de Canal 22 y como siempre la saludo con gusto. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio. ¿Cómo estás? Bien, Jacaranda. Me da mucho gusto. Pues muy bien, empezando una interesante semana. Me imagino que tú también. Sí, sí, sí. Pues la verdad, con mucha información y muchas cosas, todo es cargado y se adjunta del fin de semana y el lunes tenemos todo, todo, todo por ahí. Pero, como siempre, Jacaranda, con la expectativa de que nos ayudes a remover las neuronas, dinos de qué vas a hablar hoy, Jacaranda. Bueno, vamos a remover las neuronas y otra vez la polémica, el debate que yo creo que es la salsa de la democracia. Julio, no hay que tenerle miedo al disenso, a la crítica. Creo que eso es fundamental. Y fíjate que hoy quiero compartir algunas reflexiones contigo, con el público que nos ve. A propósito de un debate que se dio en las redes sociales, particularmente en Twitter, la semana pasada, ¿no? Ahí con algunos colegas y con gente que se suma a veces, pues, no solo con ideas, sino con descalificaciones, en fin. Pero, bueno, fue un ejercicio interesante a propósito, Julio, de lo que ocurrió el miércoles 11 de agosto en la mañanera del presidente. Como tú sabes, los miércoles presentan esta sección del quién es quién en las mentiras. Pero ese día, al final de la conferencia, el presidente compartió un estudio de Intel, ¿no? Eso fue lo que él decía. Otra vez un estudio en el que se insiste sobre el tema de las notas favorables y las notas desfavorables al gobierno. Bueno, por ahí hasta un medio público como el Imer salió en esta discusión. Bueno, de hecho, parte de la discusión se dio contra el Imer, que dirige, desde mi punto de vista, atinadamente a Leida Calleja, y quien ha logrado hacer una pluralidad y una diversidad de contenidos, pues, muy importante, ¿no? Pero, bueno, estaba ahí la discusión, Julio, porque decíamos que era complejo, difícil que el presidente siguiera abonando esta narrativa de las notas favorables y desfavorables al gobierno, porque me parece que esto ha olvidado el sentido original de esa sección, que era hasta donde nos explicaron, ponerle freno, cercar a las noticias falsas, que a todas luces creo que es un problema urgente y muy importante. Sin embargo, esta, digamos que, esta sección y la información que comparte el presidente, desde mi punto de vista, no contribuye, primero, en primerísimo lugar, a frenar la propagación de noticias falsas o acercarlas, ponerles ahí un límite, y dos, por el contrario, creo que abre un juego cruzado entre periodistas, no contribuye a dignificar este lastimado oficio nuestro, Julio, que tú sabes que durante décadas ha vivido entre fuego cruzado entre el poder público y los intereses de los empresarios, quienes son los que controlan y los que dirigen los grandes conglomerados mediáticos. Y, por otro lado, creo que este ejercicio, que no tiene una metodología clara, que es lo que yo exponía ahí en Twitter, juega en contra también, porque lo invisibiliza, de un periodismo independiente, Julio, que desde hace, por lo menos, un par de décadas, con la llegada de Internet, con la llamada alternancia, permitió la creación de muchas plataformas, de muchos espacios independientes, y que no han vivido ni vivieron del pago de la, digamos que de la propaganda oficial, eso por un lado, y que es un periodismo que se está jugando, Julio, que está jugando la piel a ras de piso, y no desde la comodidad de un escritorio donde se hacen columnas de opinión, y que es a quienes a veces interpela el propio presidente, Julio. Y dicho esto, a mí me gustaría, pues, lanzar, ¿no?, un par de reflexiones, que lo primero tendría que ser, punto número uno urgente, perfeccionar la metodología de este ejercicio, que como hemos visto, confunde lo mismo notas, reportajes con columnas de opinión, ¿no? Segundo, creo que perfeccionar la metodología y transparentarla no es trabajo de una sola persona, como el que ha estado haciendo la señora Elizabeth García Vilchis, ¿no?, porque no sabemos bien qué tipo de instrumentos metodológicos se está usando para llegar a esas conclusiones, tampoco tenemos claros los objetivos. Y como tercer punto, Julio, creo que hay que mirar las experiencias internacionales. Hay un ejercicio muy interesante que se comenzó a hacer en la Unión Europea, ahí se lanzó un documento, que es un plan de acción contra la desinformación, entre abril y diciembre del 2018, se lanza este plan, este programa, y se invita a todos los integrantes de la Comunidad Europea, todos los países que forman parte de ella, a formar parte de este proyecto y a tomar medidas a partir de una serie de recomendaciones que hace la Comunidad Europea. Y para empezar, define muy claramente, digamos, el gran peligro que representa la desinformación para las democracias de cómo está minando el debate público, que de alguna manera es garantía de cualquier democracia. Si solamente tenemos este tipo de información falsa, obviamente no vamos a llegar a ningún punto. Y lo que dice en este documento la Unión Europea, que tomó con mucha precisión España, ahorita les cuento qué es lo que ha hecho España, dice, fíjate, muy claramente, ¿no?, qué es la desinformación. Y la desinformación es, como lo definen, información falsa o engañosa que se cree y difunde con fines de lucro económico o para engañar intencionalmente al público y causar daño público. Este daño público incluye amenazas a los procesos democráticos, así como a bienes públicos considerados como temas de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos. Y dice, subraya, la desinformación no incluye errores involuntarios, sátira y parodia, y claramente todo esto tiene que quedar exento de lo que son noticias y comentarios partidistas. Eso no es desinformación. Y las acciones que se contienen en este plan, Julio, me parece que son muy interesantes porque a lo que apela es a un trabajo interinstitucional en donde se llame a los propios medios de comunicación, a la academia o incluso a gente de la sociedad civil. Entonces, en el caso, por ejemplo, de España, tienen una comisión permanente contra la desinformación y es un grupo interministerial, o sea, que aquí sería intersecretarial, en donde sí, por supuesto, participa la propia presidencia de la República, pero también el Ministerio del Interior o lo que sería aquí la Secretaría de Gobernación. Y se aclaran, se transparentan cómo van a ser los procesos. Así es que a mí me parece, Julio, que esta sección no puede permitirse que se utilice como un choteo, como un juego, porque lo que estamos viendo es que hay grupos que se benefician de la desinformación, de la polarización y que un ejercicio de este tipo no está ayudando, no está abonando realmente a ponerle freno y solamente se está llevando a cabo sin una metodología clara desde la voz de una mujer que no sabemos bien a bien ahora cómo trabaja, Julio. Así es que yo pensaría que es fundamental tal vez un llamado que tendría que hacer el presidente evitando la polarización, aunque lo veo difícil, en donde realmente se haga un ejercicio mucho más serio y donde se involucre a los propios medios de comunicación, a la sociedad y además fomentar plataformas de verificación de información, Julio. Pues sí, Jacaranda, tocas un tema muy relevante y muy actual que genera mucha polémica y creo yo que justamente el enfoque que das y los puntos que propones me parecen de la máxima importancia. Efectivamente, coincido contigo en que uno de los problemas es la metodología, es decir, cómo se hace un trabajo y cómo se llega a una conclusión. Tiene que haber una metodología para definir cuándo y cómo se llega a ese planteamiento público. Y por otra parte, fíjate que hoy mismo en la conferencia mañanera de prensa, pues un periodista también muy polémico como es Carlos Pozos, llamado Apodado, y él asume ese apodo como su distintivo, Lord Molecula, le planteó al presidente en términos muy polémicos y que están generando mucho ruido en las redes. Pero bueno, en esencia, lo sustancial propuso que hubiese más participación. Mencionó a Genaro Villamil, que es el director del sistema de radiodifusión del Estado mexicano, que es un periodista reconocido, que fue alma y motor de proceso durante mucho tiempo de la revista. Y mencionó también a Rodolfo González, que es un periodista que hoy está a cargo de la dirección de radio, televisión y cinematografía. Bueno, no es periodista, pero ha fungido como enlace periodístico relacionado con Ricardo Monreal. Te lo comento todo esto porque efectivamente hay la preocupación en todo este terreno de qué es lo que se hace y cómo se llega a esas conclusiones, Jacaranda. Así es que, sí, perdón, adelante. No, 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 te escucho perfectamente con atención, lo oí también en la mañanera, Julio, pero yo creo que es muy importante, o sea, que sí pueda involucrarse gente, como está ocurriendo, lo comentaba yo, en la Unión Europea o países como España, sí tiene que participar, digamos que instancias gubernamentales, pero creo que por el bien de todas, de todos, de los medios, del periodismo, tendría que haber un trabajo también independiente donde participen medios de comunicación, periodistas que no son afines o que no tienen intereses partidistas, ¿no? Porque creo que eso, en un país como el nuestro, en donde hemos vivido décadas con un periodismo, como decía yo a fuego cruzado, me parece que realmente abonaría más a cercar el tema de las noticias falsas y no estar diciendo, estás hablando a mi favor o en contra, o sea, eso no es un tema de noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas afectan el sentido de una democracia y no de un gobierno en particular o de un partido este julio. Entonces, por eso yo creo que tendría que abrirse realmente el debate y ojalá que el quién es quién en las mañaneras, pues no termine siendo una sección denostada, que se tome a choteo, a broma, porque entonces de nada va a servir realmente ese ejercicio, Julio. Sí, así es. Pues, Jacaranda, muchas gracias. Recuerdo que el propio Carlos Pozos, conocido como Lord Molecula, dijo que podrían participar, creo que dijo algo así como quienes participamos aquí en la mañanera, es decir, entiendo que el propio Lord Molecula se propone para integrar esta nueva revisión colegiada de estos temas, junto con algunos otros de quienes asisten a estas conferencias. Tema polémico, Jacaranda, tema polémico. Pues esperemos que no sea Lord Molecula, Julio. O sea, digo, con todo el respeto que me merece el señor, pero digo, seamos serios, de verdad, ¿no, Julio? Porque si no, repito, eso se va a tornar un chacoteo y Lord Molecula. Imagínate tú qué es eso, ¿no? Vamos a ser serios y por eso digo, revisar la experiencia internacional. Hay todo un documento, todo lo que se ha trabajado en esa experiencia de la Unión Europea, que me parece que vale la pena revisar. Y bueno, pues qué buen Lord Molecula que se autoproclame ahí como un verificador, pero creo que hay mucha gente mucho más seria y que ha estado haciendo trabajo muy importante en ese sentido, Julio, me parece. Bien, Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias por ayudarnos a remover las neuronas y a pensar de manera distinta, no quedarnos con lo cuadrado, sino incorporarle todas las formas geométricas posibles a nuestro pensamiento. Jacaranda, como siempre, muchas gracias y espero vernos el próximo lunes. Así es, Julio. Te mando un abrazo a ti, a todos quienes nos ven y pues que tengas una muy buena semana y hasta pronto. Así es, gracias a Jacaranda.